El día de hoy te voy a enseñar a cómo desbloquear el Bullwader en cualquier teléfono de Redmi, de Poco y de Xiaomi en 2024. Así que si estás pensando cambiar o modificar tu dispositivo Xiaomi, este video viene perfecto para ti. Así que antes de comenzar con este tutorial, primero voy a arrancar mencionando no dos, sino que directamente tres cosas importantes que tienes que saber antes de desbloquear el Bullwader en cualquier dispositivo de Xiaomi. Número uno, necesitamos de una PC, ya que esta PC necesita tener Windows para poder ejecutar el programa el cual nos va a ofrecer Xiaomi para poder realizar este desbloqueo de Bullwader en nuestro dispositivo. Número dos, pues obviamente lo que acabo de mencionar, necesitamos el programa oficial de Xiaomi, el cual yo les estaré dejando el link aquí abajito para que puedan descargar en sus computadoras. No se preocupen porque este programa pues es oficial por parte de Xiaomi, así que no debería de tener ningún problema. Y número tres, tienes que tener en cuenta de que al momento de desbloquear el Bullwader en cualquier teléfono de Xiaomi, Redmi y Poco con este procedimiento, en todos los teléfonos absolutamente al momento de desbloquear el Bullwader, estos dispositivos suelen formatearse. Esto lo hace Xiaomi por seguridad. Así que si vas a desbloquear el Bullwader, recuerda de guardar toda la información que tengas en tu teléfono, porque tu teléfono se va a formatear por completo, por lo tanto pues se va a reiniciar y se va a formatear. No va a quedar ninguna información. Es importante que tengas esto en cuenta. Ahora bien, una vez mencionados estos tres puntos, también tienes que tener en cuenta de que quizás van a haber cosas que no vas a comprender. ¿Por qué? Porque este video es la parte 2 de modificando o directamente de desbloqueando el Bullwader de nuestro dispositivo, ya que le tienes que pedir permiso a Xiaomi para que te deje desbloquear el Bullwader de tu teléfono. Así que si no has visto la primera parte de desbloqueando el Bullwader de mi Xiaomi, tienes que ir a verla. Te dejaré en mi internet aquí abajito y ahora sí puedes regresar a este video para continuar con este tutorial. Aunque primero te recomiendo que veas este video, mira más o menos para ver si se te hace difícil o no. Y después ahora sí vas a ver la parte número 1. Y ya que estamos listos, voy a aclarar algo muy importante y es que yo voy a hacer este tutorial con un Poco X3 Pro, tal cual el que estás viendo ahora mismo en cámara. Este tutorial es directamente para cualquier dispositivo. No solamente porque lo estoy haciendo con un Poco X3 Pro, significa que solamente es para un Poco X3 Pro. Es para cualquier teléfono de Redmi, de Poco y de Xiaomi. Solamente vamos a utilizar de ejemplo, es importante porque hay personas que se confunden aquí. Solamente de ejemplo vamos a utilizar el Poco X3 Pro. Nada más, solamente como ejemplo. El tutorial va directamente para cualquier modelo de Xiaomi. Es importante que lo tengan en cuenta, por favor. Así que una vez anunciado esto, la página que estás viendo ahora mismo, esta página la vas a encontrar también abajito en la descripción del video. Así que solamente vas a pinchar aquí donde dice Descargar. Xiaomi te va a enviar a otra página donde te va a dar la opción de descargar el archivo que necesitas, el cual vas a estar viendo ahora mismo. Es importante que este archivo lo metas en una carpeta. Por ejemplo, yo he creado la carpeta Desbloqueo. Vas a ingresar a la carpeta Desbloqueo y después este archivo que descargamos de la página oficial de Xiaomi, hay que extraerlo. ¿Por qué? Porque este archivo o este WinRAR directamente tiene adentro el programa que vamos a utilizar. Así que una vez que lo extraímos, pues simplemente eliminamos ese WinRAR porque ya no lo necesitamos. Ahora bien, es importante que una vez extraída esta carpeta que tenemos aquí, chicos, es importante que la corten o la copien y la lleven al disco duro C, al disco duro interno de su dispositivo y lo peguen afuera. Por ejemplo, yo ya no lo hago porque yo ya la tengo aquí la carpeta, como pueden ver. Es importante porque si no, no les va a funcionar. Así que una vez que ya cortaron la carpeta de Desbloqueo de Burlader de Xiaomi, la van a traer al disco C y la pegan aquí afuerita. Una vez que ya la tenemos aquí afuerita, pues simplemente le damos doble clic sobre la carpeta y ahora sí vamos a buscar la aplicación que sería Mi Flash Unlock. Le damos doble clic que aquí me va a aparecer, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer es darle a aceptar y aquí lo que tienen que hacer es ingresar la misma cuenta Mi que tienen en su teléfono. Por ejemplo, vamos a cambiar de cámara, donde yo por aquí tengo el Poco X3 Pro. Como pueden ver, yo tengo la cuenta Mi iniciada en el teléfono. Lo cual yo les enseñé en el video anterior, así que si no entiendes algunas cosas, es importante que vayas a ver ese video donde directamente te explico las cosas que no estás entendiendo. Ahora bien, la cuenta Mi que creamos acá es importante que la registremos también tal cual aquí mismo en el mismo programa de Xiaomi. Y una vez ya iniciada la cuenta, pues el programa lo que hará es directamente iniciar sesión. Así que si el programa les aparece a ustedes así, es porque ya está listo el programa para iniciar el desbloqueo del Burlader en nuestro dispositivo. Así que lo que tenemos que hacer ahora es simplemente pinchar el botón de apagar, vamos y apagamos el dispositivo. Pero esperamos y es importante que esperen que el teléfono se apague por completo, ya que ahora tenemos que ingresar al modo Fast Boot. Así que ya que estamos seguros de que el teléfono se ha apagado por completo, vamos a presionar el botón de bajar volumen y el botón de Power. Simplemente mantenemos todo presionado al mismo tiempo y a tu teléfono le van a aparecer unas letras. Como puedes ver por aquí, si es que limpio para que la cámara lo enfoque, ahí aparece el modo Fast Boot. Una vez que ya estamos seguros de que estamos dentro del modo Fast Boot, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora. Así que lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo a la computadora. Por aquí ya lo he conectado. Ahora el programa debería de reaccionar y debería de identificar a nuestro dispositivo. Como pueden ver por aquí, el programa ya detectó el teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer es darle en Unlock. Recuerda que tienes que hacer una copia de seguridad, porque al momento de pasar de aquí, se desbloquea el bootloader, nuestro teléfono queda por completo sin nada. Incluso aquí te hace algunas sugerencias. ¿Quieres realmente realizar este desbloqueo de bootloader? Tú le dices que sí. Después te dice, oye, se te va a eliminar completamente todo de tu teléfono. Entonces aquí tú ya le dices, oye, sí, estoy completamente seguro o no de lo que estoy haciendo. Así que comienza el proceso hasta llegar al 100%. Así que aquí simplemente tenemos que esperar y como pueden ver, sí, 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 sí chicos, ya pude desbloquear el bootloader de mi Poco X3 Pro. Así que el teléfono ahora debería de comenzar a reiniciarse. Como pueden ver, ahí lo que está haciendo el teléfono es formatearse. Después se va a reiniciar y así sucesivamente es como se desbloquea el bootloader en cualquier teléfono de Xiaomi, Redmi y Poco. Es el mismo tutorial para cualquier modelo. Es que lo repito porque quiero dejarlo muy claro. Así que nada chicos, de esta manera ya desbloqueamos el bootloader en nuestro teléfono Xiaomi, Redmi y Poco. Ahora bien, el próximo video que les estaré trayendo al canal a ustedes es cómo instalar el TWRP en nuestro dispositivo Xiaomi, Redmi y Poco. Y después les estaré trayendo pues otro video de cómo instalar ROM y también les estaré trayendo videos sobre las ROM que iré probando yo y las ROM pues que yo les iré recomendando. Así que sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado y como siempre no olviden suscribirse, darle like a este video si es que te gustó y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!